Y en los capítulos anteriores te he mostrado cómo llegué a andar ahí en bicicleta y estoy recorriendo la Chapada de Amanchina con mi bike. Y de tantos días de trekking por Valedupachi, al otro día estaba así de esta manera, tomando un cafecito en un ambiente muy cálido. ¿Y cuál fue mi hospedaje en esta ciudad? Este puesto de gasolina, obviamente con todos los servicios incluidos y encima me cuidaron la bicicleta los días que me fui a Valedupachi. Y adoré esta ciudad y su gente más aún muy solidaria. Este río corta la ciudad, alto panorama, ¿no? Y en Doreí los lunes hay feria, ¿eh? Y donde hay feria hay posibilidades de hacer reciclaje. Muchas frutas. Ah, pero qué hermoso perrito. Es de esta familia linda que me dieron refugio en su casa. Cocinaban como los dioses. Y ellos me invitaron a este plato típico de la Chapada de Amanchina que se llama Goto. Es una comida típica de montaña. Al haber tanta banana verde, utilizaban esas bananas misturadas con carne, arroz y frijoles y comían. Y así quedó como un plato tradicional de la zona. Y bien cerca de la ciudad, algunos paseos. Y nos encontramos en el balneario del río Paraguasú. Este balneario se encuentra a solo 3 kilómetros de la ciudad. De Andaray. Un paseo simple por lo que es la Chapada de Amanchina. Y es un lindo lugar para pasar en familia. Los fines de semana mayormente se llena de gente. Excelente lugar. Río Paraguasú. Y aquí tenemos lo que es la Cayodera de Donana. A metros nomás de ese balneario, esta Cayodera. Y nos vamos en dirección a Mucuyé. Entre dos puentes de la ruta 142, encontramos la entrada a Igatú. A 7 kilómetros por esta subida, en el cual comienza así, pero allá, por lo que se ve, es toda tierra. En el camino puede ser que encuentre a alguien que me levante. Eso sería buenísimo para no dañar tanto la bicicleta. Y en el caso que no, empujaré. No pasa nada. Pero, ¿por qué quiero conocer a Igatú? Le dicen Machu Picchu de Brasil. Vamos a conocer ese pueblito pequeñito, bien lindo, de la Chapada de Amanchina. Ruta simpática, ¿eh? Ay, Dios mío, prepárate. Y con la bicicleta, una subida de ripio, la verdad que es un esfuerzo barbado. Y ahora, con este estilo de piedra, es triplicado. Realmente, mucho esfuerzo este estilo de ruta. Pero siempre el esfuerzo vale la pena. Esta subida la sufrí muchísimo, pero ya estamos más o menos en la mitad de camino. Esas antenas que se ven, es Andaray, la ciudad. En esta mitad de camino, surgió un milagro. Nuestra salvación, tanto para mi bicicleta, como para mí. Él me había comentado que me había visto subiendo. Él bajaba para la ciudad. Hizo todo rápido para levantarme y acercarme al ingreso de Igatú. ¡Un grosso ese hombre! Como la gente te ve y te quiere ayudar. A propósito, llegamos a Igatú. Llegamos a este famoso Machu Picchu de Brasil. Verás las casas así, en la piedra, o sobre piedras, o con piedras. Se utiliza mucho la piedra y de ese estilo, el encastre perfecto de una piedra con otra, al estilo de Perú. Y te iré mostrando luego muchas ruinas, tanto mismo en el pueblo o en el entorno. El pueblito es bien colorido, las casitas en el centro, muy lindo, muy organizadito, muy limpio. Un pueblo muy limpio, a destacar. Esta es parte de las ruinas que te comenté, que están mismo en el centro. Y en busca de alojamiento, dije, vamos a ir a la iglesia, que siempre hay posibilidad de acampar. Bueno, vamos a buscar algo muy lindo. Un cementerio, mucha paz, los árboles. La iglesia era perfecta para poner una carpita y quedarme ahí. Pero bueno, mientras que estaba fotografiando, miro para un árbol y había un cartelito. Como puede ser prohibido acampar, por Dios mío. Qué bajonazo, ¿no? Acampar en este lugar. Pero bueno, vamos a encontrar seguramente otro espacio. Siempre hay. Ya me he tirado una primera data aquí en Igatú. Hay una ducha. Natural, obviamente. Bueno. Bienvenidos a la pica. Es lo primero que te van a decir aquí en Igatú si te querés bañar. Es una ducha bien natural. Miren lo que es tomar bañar aquí. Qué increíble. Ya está, tengo una ducha. Ese quincho ahí, medio extraño, está vacío. Les puedo asegurar que ahí la carpa va perfecta. Y miren. Aquí tenemos ducha y tenemos un lugar para colocar la carpa. Es como un escenario, como un lugar que se utilizará para eventos, ¿no? Bueno, para carpa está bueno. Y vamos a desayunar un cafecito que una medicina me trajo. Wow, tengo desayuno. Tengo lugar para colocar mi ropa lavada. Tengo baños que son públicos y realmente son muy limpios. Tengo hasta electricidad. Tengo agua en abundancia. Agua de pozo riquísima, muy buena. En el cual la gente se acercaba todos los días a cargar sus bidones. Y por último, ¿saben qué era lo que tenía también? Seguridades. Este perro estaba enganchado con la correa del otro. Tuve que hacer la tarea más difícil de desenganchar la cadena de uno de ellos con el otro que estaba con el pelo enganchado. En el cual sufría muchísimo porque se corrían uno al otro muy mal. Al ayudarlos luego tuve la recompensa de su seguridad y protección. Y háblame de protección también. Hacia mi bicicleta ella fue cuidada por una empresa en lo que era la noche y las caminatas. Hoy salimos a caminar aquí desde Ida. Habrás visto que lo tenía todo sin tener nada. Así es vivir viajando. Y comenzamos esta caminata en el cual pasamos por ruinas. ¿Por qué hay ruinas? Ahí paso a explicarte. Eran casas de garimpeiros. Los garimpeiros eran personas que extraían lo que eran los diamantes o piedras preciosas en el siglo XIX. Así que por eso estas ruinas aquí dispersas en esta área de lo que es la Ayapada de Amanchina. Miren esta quebradura de la tierra. Terrible buraco. Todo este recorrido no tiene un fin. En realidad quería buscar cachoeras o saltos en el cual no encontré mucho. Ya que es una época bastante seca en la que yo fui. Así que poca agua por lo que pueden llegar a ver. Así que bueno. Solo disfrutamos del ambiente natural. Y volvemos. Volvemos para lo que es este pueblo de Igatú. Pasando por varias casitas en el camino. Muy lindas. Y llegamos al centro con mi fuerte esperando el hermoso atardecer de esta zona. Muy lindo este cielo. Miren lo que es. Con este atardecer me voy despidiendo. Hasta el próximo capítulo. Nómada Silestino. Seguiremos con Igatú. Suscríbete a mi canal.